Muy buenas a todos tecnópatas, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Nate Gentile y hoy os traigo una caja muy especial. Se trata, nada más y nada menos, que de mi caja preferida, pero edición Counter-Strike. Es la S340 Elite, edición limitada, solo existen 1.337 en todo el mundo, sí, lead for the lead, y tiene este dibujo pintado encima de la Hiper Bestia, diseñado por el ilustrador Brockhoffer. Para los que no sepáis lo que es la Hiper Bestia, se trata de una de las skins más famosas de Counter-Strike, la tenemos en M4A1, que es la que llevo yo actualmente, la tenemos en la OVP, bueno, la tenemos en varias armas y es una de las más populares del juego y más icónicas. La verdad es que tenía ganas ya de hacer un cambio un poquito estético de la torre, porque la que tenía antes era la S340 Standard, que bueno, la había pintado para que tuviera un acabado mate, pero ya estaba un poquito hecha polvo, incluso me la traje desde España y en el viaje sufrió algunos desperfectos. Esta es la segunda vez que vemos una edición limitada de la Hiper Bestia por parte de NZXT. El año pasado ya sacaron la H440 Hiper Bestia, de la cual también existían solo 1.337 unidades en el mundo y ya están todas agotadas. La verdad que fue una gran alegría para mí cuando anunciaron el mes pasado este nuevo modelo, ya que me hacía mucha ilusión conseguir una de las antiguas, pero no fue posible. Así que en cuanto supe que iban a sacar este modelo, envío un correo a NZXT y me hice mandar una directamente desde Estados Unidos a Dinamarca. El modelo del año pasado estaba basado en la M4A1, mientras que el modelo de este año está basado en el diseño de la AVP. La verdad, al principio me gustaba más el modelo del año pasado, pero ahora que lo tengo aquí entre mis manos, pues la verdad que me gusta mucho más este. Así que nada, vamos con el desmontaje de mi torre. Primero que nada voy a tener que quitar todos los componentes, limpiarlos, etcétera, etcétera. Para luego volver a montarlos en la nueva torre. Aquí se puede ver mi antiguo bloque de refrigeración líquida, que era la Water 3.0. Seguramente la voy a aprovechar por algún proyectillo, que ya veréis, muy interesante. Como podéis ver también tengo la Asus Maximus Ranger, creo que es la 8 ahora si no me equivoco. Y mis cátodos fríos, que bueno, es un método de iluminación de torres bastante vieja escuela, ¿no? Hoy en día todo va por LEDs y RGB, que también es una de las actualizaciones que quiero hacer en esta torre. Por otro lado, también vamos a mantener el sleeping rojo y en un principio todos los componentes. Como ya os dije, solo es un upgrade estético. Aparte de simplemente hacer un cambio de torre, aprovecharé para añadir una nueva refrigeración líquida, que será la Kraken X42, cedida por NZXT para hacer este vídeo. Y un Hue Plus con dos ventiladores RGB de NZXT. Esto iría a sustituir en un principio los antiguos cátodos fríos que tenía dentro de mi torre. Y lo que vamos a ver también es si esta iluminación es suficiente o no para iluminar mi torre por dentro. Además de la refrigeración líquida y los ventiladores, voy a añadir también las Corsair Vengance RGB. No voy a poner ningún tipo de tira LED, de momento por lo menos, y vamos a ver qué tal se ve. La S340 es una de mis torres preferidas. Creo que de hecho es mi preferida. Su simplicidad, su tamaño, lo sobria y minimalista que es, la verdad que me impresiona muchísimo. Y un gran cambio que hay entre la Elite y la Standard, esta es la versión Elite, que también podemos conseguirla en modelo simple, sin el diseño de la Hiper Bestia, es que tiene uno de los laterales completamente en cristal templado. Y esto la verdad es que me encanta, sobre todo porque se puede ver a través de todo el lateral. El tamaño es un poco más reducido respecto a la mayoría de torres ATX, sobre todo porque esta recorta la parte frontal en la cual normalmente irían los discos duros, lo cual le permite tener un tamaño un poquito por debajo de los modelos estándar. Y aún así cabe una placa base ATX. Y una cosa que me encanta de esta torre es el Cable Management. Realmente trae todo tipo de agujeros, ganchos y compartimentos para poder pasar tus cables y es comodísima, comodísima realmente. Y obviamente la típica cubierta tan característica de esta marca, que ahora la llevan todas, que nos tapa la fuente de alimentación y todo lo que tenemos debajo, los cables y todo, por lo cual queda súper, súper limpia. El motivo por el cual NZXT decidió sacar esta edición limitada es porque realmente son muy fanáticos de Counter Strike. Así que quisieron hacer, bueno, una especie de tributo hacia el juego y contactaron con Brock Hofer, que es el creador de la Hiper Bestia, para que hiciera una ilustración especialmente adaptada a la torre. Pues bueno, como habéis visto, he decidido hacer un pequeño popurrí de elementos RGB dentro de esta torre y bueno, os voy a contar un poco la experiencia. En el tema de las RAM Vengan's RGB, que las vamos a ver en un futuro en el canal, la verdad que la iluminación es muy fuerte, muy fuerte comparado con el resto de elementos que teníamos. Son muy fáciles de configurar, básicamente se configuran desde el software de Corsair Link y una vez que las tienes configuradas, que les puedes poner una serie de efectos distintos, respiración, cambiar entre colores, etc. Ya se quedan así automáticamente, no hace falta volver a tocar los perfiles. Además se pueden sincronizar los colores entre ellas, lo cual está muy bien. En cuanto a la parte de NZXT, el Hue Plus, la verdad que me ha gustado mucho, me ha sido muy fácil montar los ventiladores y si quisieran ir a tiras de LED también sería muy fácil. El único problema que he visto es que básicamente el Hue Plus va conectado directamente al conector de USB 2 de la placa base. En este caso mi placa base tiene dos conectores de USB 2 para poder conectar dentro de la placa, digamos, pero he tenido que utilizar los dos. He tenido que utilizar uno para la Kraken y el otro para el Hue Plus, porque la Kraken va por su cuenta. La Kraken además va conectado a una alimentación SATA y a los ventiladores estándar. Por otro lado lo que he hecho con los dos ventiladores RGB ha sido conectarlos a los fans de la placa para poder controlar su velocidad en lugar de conectarlos directamente a la fuente de alimentación, que también podría haberlo hecho. Total, que el problema que tengo es que no tengo USB 2, ¿vale? Tengo USB 3, en el frontal tengo algunos USB 3, de hecho aquí arriba hay algunos USB 3, pero lo que viene a ser USB 2 no tengo, ¿vale? Tampoco es un problema, me da bastante igual, pero bueno, para que tengáis en cuenta que para conectar tanto el Hue Plus como el Kraken vais a necesitar tener, pues eso, una... por lo menos dos USBs internos en la placa base. Aparte de eso, los ventiladores entre sí se conectan con un cable de entrada-salida. Es muy fácil montarlo porque básicamente tienen distintos tamaños, o sea, la parte que entra y la parte que sale son conectores de tamaños distintos. Y el último va a parar al Hue Plus, que es el aparatito que he montado aquí abajo básicamente. Pero lo que sí es ideal es que, bueno, viene preparado ya para poder montarlo dentro de tu caja NZXT, en concreto esta que tiene tres bandejas para discos SSDs, y en una de estas bandejas de discos SSDs, pues podemos montar el Hue Plus como he hecho yo en este caso. La iluminación no era muy fuerte, ¿vale? O sea, tras poner esta serie de elementos, que para empezar, nada más encender la torre, eso era un arco iris porque cada cosa iba a su bola, pero bueno, al final lo sincronicé, puse un tema amarillo y rojo con respiración, los ventiladores van respirando en rojo, mientras que la parte central de la refrigeración líquida va cambiando entre rojo y amarillo, dando un efecto muy bonito, y las RAM también, van respirando entre rojo y amarillo. Luego he dejado el logo de Windforce, fijo, en la Gigabyte G1, en color amarillo. Y por último he decidido, como no acababa de tener demasiada iluminación, añadir uno de los cátodos, porque, bueno, el cátodo me gusta, tiene esta luz así retro, que es muy bonita, la verdad, la verdad que me gusta mucho. Incluso al logo le da un pequeño efecto, que queda muy bien en mi opinión, y ayuda a iluminar un poquito más la torre por dentro. Así que en general estoy muy contento, lo único es eso, he tenido que sacrificar los USB 2.0, que me da igual, en realidad, o sea, no es un gran sacrificio, que digamos. Y por otro lado también, eso, que tengo un poco de software, tengo por un lado para cambiar los colores de las Gigabyte, pues el software de Gigabyte, para cambiar los colores de los temas de NZXT, tengo el CAM de NZXT, y por último tengo el Corsair Link para el tema de la RAM. Eso teniendo en cuenta también, pues el software del ratón, de que, bueno, es que yo tengo una de softwares aquí, que tengo que es el del Roccat, que es el del Logitech, que es el del Castor, bueno, en fin, ya sabéis, el de Corsair. Si desconectáis totalmente la corriente del PC, se olvida de los modos que tenía configurados, si se enciende simplemente en blanco. Esto pasa tanto con el Hue Plus, como con la refrigeración líquida, con la Kraken, ¿vale? El efecto que tiene la Kraken es brutal, ¿vale? El efecto de este espejo infinito es muy, muy, muy bonito, me encanta, y creo que la grid realmente ha valido mucho la pena. Y sobre la S340, a lo mejor, ahora podéis conseguir alguna, que he visto yo en internet, de este modelo, de la hiperbestia, pero no van a durar mucho, ¿eh? Porque pensad que solo hay 1.337 para todo el planeta, o sea, por lo cual, tampoco son tantas, ¿no? O sea, a lo mejor hay un par en las tiendas online de España, pero poco más. En un futuro me gustaría mucho probar, de hecho lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a montar de forma completa el Corsair Link dentro de esta caja. A mí me gusta mucho el sistema de NZXT, la verdad que está genial y tiene muy buena configuración, me gusta mucho el software de CAM, pero bueno, ahora ha salido el Corsair Link y bueno, tengo ganas de probarlo, tengo ganas de ver cómo se ve, y nada, pondremos también tiras de LED, pondremos ventiladores RGB también, y nada, esto ya en una segunda parte. Otra cosa muy chula que tiene esta torre es, bueno, un puerto HDMI en la parte superior, que es por si queréis conectar un set de realidad virtual, y también tiene este plug, ¿no? Digamos, que es como una pieza de goma, ¿vale? Que se conecta, es magnética, y que se puede pegar en cualquier parte de la torre, ya que la torre es de acero, pues lo ponéis en cualquier parte. Yo lo utilizo básicamente para colgar los auriculares, pero en un principio está pensado para poner los cascos de realidad virtual mismamente. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, chicos. Si os ha gustado, ya sabéis, dejadme una manito para arriba, y nos vemos en el próximo vídeo, que seguramente será el sábado, pero antes tenemos el LAN Show el jueves, y seguramente después del LAN Show, pues hagamos unas partiditas a Overwatch con los suscriptores. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!